Estamos en su programa Médicos en Acción, son las 4 y 6. Obviamente en Exitosa y Médicos en Acción, acompañados del doctor Alberto Tejada en esta oportunidad. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Daniel? ¿Cómo están, queridos amigos? Muy contentos de estar aquí en esta calurosa tarde de sábado. Porque hace un calorcito. Felizmente, aquí hay un poquito de aire acondicionado, por eso la gente nos ve con los sacos. Eso es verdad, ¿cómo pueden estar con ese? Hablando de calor y tú con el saco así. Pero hemos llegado a 33 grados. Y estamos en los días más cálidos. Y no olvidarse nunca que hay que tomar agua, por favor, porque la gente sin querer se deshidrata. Debemos pensar que la sed, sobre todo si son adultos, uno no percibe tanto la sensación de tomar agua. Porque la sed a veces es un buen síntoma, pero a veces el adulto no toma, se deshidrata. Por ejemplo, se habla mucho de la orina con espuma. No, ese es un tema renal, es un tema que a veces viene, que de pronto se pierde proteína. Pero también la deshidratación produce espuma. O sea, cuando realmente hay una orina concentrada, muy amarilla, muy oscura, también ahí es falta de agua. Así que un consejo para todos nuestros amigos que nos escuchan, sobre todo nuestros amigos que están en este momento en su vehículo, taxiando en la calle, que son muchísimos los que escuchan en todo el país, a tomar agüita regularmente. Pero agua, agua, porque la gente tiene seis. No, no, la chela deshidrata. Chela, gaseosa, limonadas, azol. Por eso, haces bien aclarando que esto no es chela. Agüita, e inclusive agüita pura, mejor todavía, teniendo siempre que hay que también, de vez en cuando, ver la calidad del agua, que también tiene incidencia en esa vida sana que queremos para todo el Perú y que queremos transmitir aquí desde Médicos en Acción. Así que, muy contentos, insisto, en este programa el día de hoy. Bueno, doctor, muchas personas, muchos padres de familia se preocupan por los niños cuando presentan problemas respiratorios. Y yo estuve revisándolo otra vez ahí en internet, que todos lo saben, una información y unas estadísticas sobre las personas o los niños que sufren de alergias y los niños que sufren de asma. Y en el Perú, por ejemplo, dice que casi el 8% de la población sufre de asma, lo cual es una cifra muy alta. Yo digo que en general, las alergias, para no hablar solamente del asma, y del asma también, por supuesto, es una etapa en la cual se manifiestan de manera muy clara los problemas a veces de la piel, pero también los problemas respiratorios. O sea, las alergias están siendo, no está claro si por los problemas del microbioma, por los problemas alimentarios o por los problemas medioambientales, pero se están colocando en la preocupación del día a día, en todas partes de nuestro cuerpo. Y por supuesto, cuando lo tenemos en el sistema respiratorio, es un problema sobre todo para los padres, porque son muchos los niños también que padecen de estos problemas alérgicos que se manifiestan como bronquitis o como asma. A mí siempre me quedó la duda si es que finalmente el asma se llega a curar, no se llega a curar. Es una enfermedad crónica y seguro muchos padres están preocupados por sus hijos porque se han dado cuenta que su niño está sufriendo de asma. Es un gran tema. Es un gran tema y para eso nos va a acompañar el día de hoy el doctor Gerber Cuenca. Él es neumólogo de Respira Vida. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Así es. Muchas gracias por la invitación. Contento una vez más acá para hablar de enfermedades respiratorias, ¿no? Claro, y llegó el momento después de hablar de enfermedades respiratorias, oficiado por la clínica Respira Vida, ¿no? Bueno, el tema de hoy día es asma alérgico, ¿no? Antiguamente se hablaba de asma, ¿no? Asma, asma, pero ahora ya se habla de tipos de asma, ¿no? Primeramente, el asma tipo alérgico puede ser el asma inducido por ejercicio, puede ser también el asma por catamenial, inducido por neurotransmisores. Entonces, hay varios tipos de asma. Si piensa que el 70, 80% de asmas es el asma tipo alérgico, ¿ya? Es un asma del tipo alérgico. Entonces, ¿qué significa en este caso? Primeramente, aparte de asma, obviamente también se presenta como una alergia, ¿no? Pero, doctor Concar, sería bien importante definir cómo se manifiesta esta enfermedad. O sea, cuando hablamos de asma pareciera que estuviéramos hablando de una enfermedad. Así es. Pero, ¿cómo es que alguien puede sentir que tiene asma? ¿Cómo comienza este proceso? Y una cosa que te habló Daniel que me parece muy importante, ¿se cura o no se cura? Porque comenzamos a veces, hablamos de esta enfermedad como un mito, pero tenemos que saber, ¿qué cosa es un asma? Yo cuando yo estoy en mi casa escuchando la radio digo, a ver, este problema que yo tengo para respirar, esta tos, esta congestión, ¿es asma o no? ¿Cómo se manifiesta el asma? Bueno, el asma es una enfermedad inflamatoria brontial. O sea, el brontio se inflama, ¿no? El brontio al inflamarse, obviamente va a aumentar su presión brontial, aumenta la flema, ¿no? El brontio son esos conductos que uno tiene detrás de la tráquea, como entra el aire a los pulmones. Así es, ¿no? Ese lugar va a estar inflamado, una inflamación crónica de la vía respiratoria, ¿no? Y esto, cuando hay inflamación, hay aumento de esa presión brontial, o sea, la gente le llama la flema, ¿no? Se le junta la flema en el pecho y también ese brontio va a disminuir su luz, se cierra el brontio. Obviamente esto va a llevarle al paciente, el pecho le silba. O sea, hay un problema obstructivo respiratorio. Se obstruye, así es, se obstruye, el aire pasa con dificultad, entonces aparece el asibilante y los roncantes. Va a tener problemas para respirar. Así es, aparece, el pecho empieza a silbar, son sibilantes, el pecho empieza a roncar los roncantes y también en una luz disminuida el aire pasa con más dificultad, ¿no? Obviamente entonces el paciente siente que falta el aire. Por eso silba también, ¿no? Es como una ventilación dificultad que comienza a silbar, más o menos. Y también hay aumento de esa presión brontial y la misma irritación brontial, también está inflamado, lleva también a la tos. La tos, entonces la falta de aire, el pecho silba, hay flema. Y también como lo dice la guía Gina, ¿no? El pulmón no duele, es cierto, pero el brontio sí duele, ¿no? Cuando el paciente, como dice el Gina, ¿no? El dolor torácico también puede ser asma, ¿no? Yo me acuerdo del caso de un paciente que vino a la clínica, respira vida, llega, ¿no? Y vimos su vida respiratoria, todo, pero algo me dijo él, cuando vino a su control, me dijo, doctor, la flema me ha bajado bastante, ya puedo dormir tranquilo de noche, doctor, respiro bien, pero hay algo que más, estoy más contento porque yo tenía dolor de espalda, doctor. Y sin embargo, ese dolor de espalda me ha bajado bastante, estoy bien aliviado con el dolor de la espalda. Entonces, había estado en tiropráxia mucho tiempo, el paciente me dijo, estoy en tiropráxia, doctor, años, la espalda me dolía y un año estaba más constantemente asistiendo a tiropráxia. O sea, tú lo que quieres decir es que durante el proceso inflamatorio del bronquio también hay dolor detrás del pecho. Claro, el dolor tipo opresivo. También hay la diaforesis. Cuando el paciente suda frío, también se puede presentar en el asma, ¿no? Muchas mamás me dicen, doctor, a mi hijo de noche le suda la espalda, doctor, frío, doctor. Yo le escucho diciendo que está su pecho sudando frío y le traigo de polo, doctor, y vuelta y empieza a sudar frío, ¿no? Entonces, ese es un síntoma llamado diaforesis, también puede estar en el asma relacionado al asma. Incluso el dolor torácico que el paciente presenta por asma puede ser un dolor tipo opresivo en el pecho o también siente como que la espalda le hormiguea, le opresiona o también siente mucha frialdad dentro del pecho. Una señora me decía, doctor, siento que el aire me entra por la espalda, doctor, y me llega hasta el fondo y se queda ahí impregnado el frío, doctor, en mi espalda, ¿no? Entonces, esto habla de inflamación de la vía respiratoria. Entonces, un bronquio inflamado puede presentar todos estos síntomas que hemos mencionado ahorita, ¿no? Y esas cosas, entonces, son consideradas probablemente un asma cuando uno tiene esa sintomatología. ¿Y qué origen tiene? Y yo te escuché algo acerca de la alergia. ¿Todos los asmas son alérgicos? No, para nada, antes no es así. Ahora el tratamiento del asma es de acuerdo al tipo de asma, ¿no? ¿Cuáles son los tipos de asma? Mira, actualmente hablan de 7, 8 tipos, pero incluso se plantea hasta 14 tipos de asma, ¿no? Tenemos el asma, el asma alérgico, que es el más prevalente. Tenemos el asma trataminial, que tiene que ver mucho con las hormonas femeninas, donde la mujer menstrua, aparece los síntomas respiratorios, ¿no? El asma inducido por neutrófilos, cuando menstruan, así es, ¿no? El asma inducido por neutrófilos, el asma eosinofílico, ¿no? Entonces, son diversos tipos de asma. Obviamente, el más prevalente es el asma tipo alérgico y algo, el tema de hoy día, ¿no? Entonces, algo bien importante es, una vez, alguien me dijo una vez, doctor, yo nunca he tenido nada. Toda mi infancia lo he pasado, tranquilo, mi niñez jugaba con el agua, doctor, tomaba mi gaseosa helada. Siempre he sido gaseocero, doctor, me gusta tomar gaseosa, pero ahora yo no puedo tomar gaseosa, doctor. Cuando tomo la gaseosa helada, ahí mismo la garganta me empieza a pirar, me empieza a doler la garganta, empiezo a toser, doctor. La flema, empiezo a aumentar la flema porque siempre he hecho tomar una gaseosa helada, ¿no? Entonces, ¿y qué pasó entonces? ¿Por qué apareció este asma? Entonces, en este paciente que nunca tuvo nada y de pronto apareció, ¿no? Entonces, el asma alérgico, ¿no? Tiene que ver mucho con la alergia. ¿Qué significa alergia? La gente puede entendernos. Alergia es que tu sistema inmune rechaza algo o algo, ¿no? Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo rápido. Alguien come chancho y tiene alergia al chancho, ¿qué pasa? Come el chancho, la piel se le enroncha, ¿cierto? O tiene alergia al maní o al chocolate, come eso, la piel también se va a enronchar porque el sistema inmune está rechazando ese algo a lo cual la persona es alérgica, ¿no? Entonces, lo mismo pasa también en estas enfermedades, en este asma tipo alérgico. El sistema inmune rechaza algo del medio ambiente, algo que respira al paciente, ¿no? Puede ser átaros, hay varios tipos de átaros, el farinae, el terunicinus, puede ser también hongos, ¿no? El aspergillus, hongos. Pero yo debo entender por tu comentario que también muchos adultos que antes estuvieron literalmente sanos y protegidos por su juventud, pueden aparecer problemas alérgicos y manifestarse como asma siendo adultos. O sea, no solamente ya pensando en la famosa bronquitis esmatifor de los niños, ¿no? Que es tan popular. También estás viendo una población adulta que no tuvo nunca enfermedad y que puede presentarse una enfermedad respiratoria como asma. Asma se presenta más en la niñez, se piensa que el 80% de casos es más en niños, pero el otro 20% puede ser hasta la… yo tuve una amiga que era oftalmóloga y a su mamá le dio a los 65 años. Nunca tuvo nada la señora y de pronto apareció este asma a los 65 años, ¿no? Entonces… ¿Eso significa que todos estamos predispuestos a padecer? Tiene que haber dos cosas importantes para ver un asma del tipo alérgico, ¿no? Primeramente herencia, ¿no? El papá o la mamá o los abuelos han tenido problemas respiratorios posiblemente… Pero cuando es herencia no se manifiesta a los 60 o 70 años, ¿no? Entonces justamente, mira, entonces dos cosas tienen que ver para que este asma tipo alérgico aparezca. Primeramente herencia, ¿no? El papá o la mamá o los abuelos han tenido algún tipo de alergia de piel, puede ser una urtitaria o puede ser también una dermatitis atópica, ¿no? Etcétera. O han tenido alergia respiratoria, pues, ¿no? Ha sido tenido una herencia alérgica, etcétera, ¿no? Entonces, este niño nace con predisposición a hacer asma del tipo alérgico, ¿no? Y de pronto, un día, abuelo tiene que oler, tiene que inhalar ese algo que él tiene alergia, ¿no? Al inhalar ese algo que tiene alergia, ahí empieza el problema. Yo me acuerdo el caso, y si no tengo un caso, mejor para que la gente lo pueda entender más claro, ¿ya? Yo tuve una paciente que tenía 21 años de edad, me acuerdo. Lo trae en la clínica, respira vida, y me dice, viene con el novio, ¿no? La chica. Doctor, mi novia tose demasiado de noche, el pecho le silba, doctor, no duerme bien, ya tres semanas, mi novia no duerme nada. Toce, toce, y el pecho le silba, doctor, me dice, ¿no? Lo llevamos al hospital, pero lo nebulizan nada más y luego lo regresan y sigue tosiendo de noche, doctor. Entonces, ¿te había pasado? Yo le dije, algo ha señalado que te ha hecho daño, le dije, ¿no? Le hicimos los estudios respectivos a la persona, y salió que tenía un asma tipo alérgico, tenía un aumento de inmunoglobulina bien elevado, ¿no? Entonces, le dijo, algo has hecho. Entonces, ¿te había pasado? Habían viajado, pues, a un lugar, no quiero mencionar nombres para no quedar mal a una ciudad linda del Perú. Entonces, habían viajado y no había dónde hospedarse, pues. Como no había dónde hospedarse, entonces, le hice al hospedero, un favor, yo dormí en un cuarto, cualquier cuarto, no tengo dónde dormir, estoy en un pueblo, no tengo familiar acá. Entonces, yo tengo mi cuarto y duérmese en mi cuarto, le dijo, ¿no? Entonces, ya, pues, yo te cambio la sábana, todo va a estar limpio y vas a dormir en mi cuarto. La chita entra al cuarto a dormir, ¿no? Y ese cuarto no tenía ventana, era un cuarto sin ventilación. Era un cuarto sin ventilación, aumento de ácaros y mozos en gran cantidad, ¿no? Y también habían guardado ahí los detergentes, por todo es limpieza también. Entonces, la chita dijo, ah, doctor, yo recién me acuerdo que de esa vez al día siguiente ya me empezó todo el problema de la tos, me empezó el problema de la garganta. Entonces, inhaló algo ese paciente. Entonces, para que el asma alérgico aparezca, el paciente tiene que haber inhalado ese algo que tiene alergia a su organismo. ¿Puede aparecer este asma por problemas alimentarios, por ejemplo? Sí, así es, pero es muy poco. O sea, más es por temas respiratorios. Mira, yo, nosotros acá en la clínica Respira Vido, tenemos un montón de asmáticos diarios, a Dios gracias, ¿no? No, al contrario, ya no queremos más asmáticos. No, pero vienen para mejorarlos, eso es lo bueno, así es. Entonces, son contados casos, ¿ya? Y generalmente son pestados y mariscos. Pestados y mariscos, ¿no? Y tienen también relación con las nueces, nueces, petanas, esas cosas, ¿no? Pero es bien raro, ¿ah? O sea, la mamá se da cuenta rápido, el paciente se da cuenta rápido. Doctor, yo la he pasado, comí ceviche, ¿no? Y al rato me puse mal. Doctor, comí tal cosa y al rato me puse mal. Entonces, es un asma que sí puede estar relacionado con las comidas. Pero es bien raro, ¿ah? Muy raro, no es muy común eso. Perfecto, doctor. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Por favor, brinde su teléfono, dirección, donde podemos ubicarlo. Sí, estamos en la clínica Respira Vida, la primera clínica acá en el Perú, especializada solamente en enfermedades respiratorias. Tenemos pletismografía, tenemos DELCO, hacemos estudios más exhaustivos de enfermedades respiratorias y tenemos lo más avanzado acá en el Perú, ¿no? Estamos en la Avenida Equipa 3184, San Isidro, Avenida Equipa 3184. El teléfono es el 222-3199, ¿no? 222-3199. Y nuestra página web www.clinicarespiravida.com. El otro es un tema largo, el siguiente sábado me comprometo a este tema muy importante. Muchas gracias, doctor Cuenca. Doctor Tejada, yo recuerdo cuando viajé a provincia hace muchos años porque yo hacía proyectos de misión. Y las personas muy amables nos recibían en sus casas. Recuerdo de Huamanquique, Ayacucho, mis amigos de Ayacucho, un saludo fuerte por allá. Y el lugar donde nos dieron la cama era una cama y el colchón estaba armado de pieles de animal. Y también la fraza era como de pieles de animal. Obviamente, no voy a decir que era incómodo, porque yo la pasé muy bien, feliz, ¿no? Pero vemos esa realidad, ¿no? Muchas personas que no tienen la posibilidad económica, por ejemplo, de tener un buen ambiente para dormir o en la casa están en contacto con los animalitos. Eso puede traerle complicaciones, ¿no? Sin duda. Y yo creo que hay una cosa que dijo el doctor Cuenca que me parece importante, que es que hay que tratar de tener lugares ventilados, ¿no? Porque a veces ir a lugares que uno está explorando y todo está como quieto y guardado puede ser un problema. Y lo otro que yo rescato es de que los temas alérgicos no son solamente tributarios de la infancia. Hay mucha gente que inclusive tuvo historia, hay veces alérgica en infancia, y curiosamente su sistema inmune conforme pasan los años comienzan a aparecer y de pronto aparece esa bronquitis que ya uno no está acostumbrado y de pronto también aparecen alergias en la piel que uno no conoce. Así que el tema de alergias es un tema bien transversal que puede obviamente favorecer a muchos, perdón, perjudicar a muchos niños, pero también pasa mucho en adultos. Parece que el sistema inmune baja y de pronto esos chiquitos que fueron de bronquitis matiforme de chiquitos comienzan a presentarse de adultos recordando su historia alérgica. Así que es un tema bien transversal, así que hay que prevenir. Al igual que las alergias, doctor, los dolores de cabeza, que ahora pues conozco de casos de niños que sufren estos dolores de cabeza y antes no sabía eso. O sea, no se hablaba de niños con dolores de cabeza, por ejemplo. El dolor de cabeza es un síntoma como el problema respiratorio transversal. Le da a grandes y a chicos y hay gente que sí, como tú dices, desde chicos andan con un dolor de cabeza de esos que son realmente un dolor de cabeza el atenderlos, ¿no? O sea, lo que nosotros llamamos pues migraña, ¿no? Porque yo creo que, bueno, quizá habría que distinguir qué cosa es una migraña y qué cosa no lo es, porque también puede doler de cabeza pues por fiebre, puede doler de cabeza porque me golpeé. Por hambre, por hambre. Por hambre. Ahora, mis amigos que están en el taxi, expuestos en el sol también, tienen muchos dolores de cabeza y, bueno, creen que a veces la solución es solamente tomar agua o quizás descansar un poquito, pero el dolor continúa y continúa, ¿no? Ahora, ¿cómo clasificar un grado de dolor de cabeza, no? Porque para ti puede ser un dolor de cabeza o un tipo, ¿no? Mira, imagínate, una persona puede tener un problema de un coágulo, un problema cerebral, una hipertensión endocraniana y tener dolor de cabeza. O sea, habría que distinguir qué cosa es un dolor de cabeza y cuáles son sus características y cuáles son los tipos que tenemos que valorar. Muy bien. Para hablar pues de los síntomas de la migraña y también un poco del dolor de cabeza, nos acompaña el doctor Cristian Gutiérrez. Él es neurólogo de Daffi Salud. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Sí, buenas tardes. Mucho gusto. Gracias por la invitación. Doctor Gutiérrez, una pregunta. Esto del dolor de cabeza es muy transversal. O sea, el dolor de cabeza o cefalea, que nosotros los médicos le hablamos esa palabra siempre que le ponemos una connotación rara para hablar. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? ¿Cuándo debemos preocuparnos por un dolor de cabeza y cómo los categorizamos? Sí, el dolor de la cabeza se puede dividir generalmente en dos grupos. En la migraña y en la cefalea tensional generalmente son los dos diagnósticos más frecuentes. Porque también hay dolores de cabeza, como bien dijeron, por no comer, hipoglicemia, es decir... Falta de líquido. Falta de líquido, deshidratación, anemia. ¿Cuándo visita la suegra en la casa? Los problemas medicamentosos, la gente que toma Viagra. Ah, también. También, ¿no? Sí, a nivel urológico, ¿no? O sea, hay problemas neurológicos. Pero en el caso de la migraña se da una característica bien puntual. A partir de los 20 años aproximadamente es la mitad de la cabeza tipo latido o pulsátil en seis meses y con dos características, con fotofobia y sonofobia, independientemente si hay aura o no hay aura. ¿Por qué? Eso, ¿qué es fotofobia? Es la fobia a la luz, es decir, se expone a la luz del dormitorio o a la intemperie como estos días de mucho calor y muy soleado. O sea, se intensifica cuando uno está frente a la luz. Efectivamente. Y también la sonofobia, el ruido molesta, perturba al paciente. Es decir, se presenta un ruido del automóvil y comienza a gatillar o exacerbar el dolor de la cabeza. O sea, en resumen, es un dolor de cabeza de un sector frontoparietal, o sea, del costado hacia arriba, de cualquiera de los dos lados, y que se ve precipitado por el ruido y por la luz. Efectivamente. Eso es una característica que la podríamos constituir en llamar migraña. Sí. Ok, esa es la diferencia de las otras tensionales y que tienen, bueno, neurológicas y todos los demás que estamos conversando. Sí, claro, porque habría que mencionar los signos de alarma. Por ejemplo, una migraña también puede tener un poco de hemiparecia, es decir, la mitad del cuerpo se paraliza, pero no al grado de la parálisis total, sino una parecia, como le denominamos los médicos, una ligera pérdida de fuerza. Pero otro signo de alarma es cuando es la caída del párpado. A ver, pero nuevamente, ¿por qué le dices periodo de alarma? ¿Qué es lo que debería? O sea, a ver, nuevamente, ya estamos aterrizando de que la migraña es un tipo característico de dolor de cabeza que nosotros los médicos le llevamos cefalea, que se va hacia un costado incentivado por la luz o por el ruido, ya va acá, y que vuelve a aparecer y qué sé yo. Tú dices que hay periodos de alarma. ¿Alarma de qué? Porque yo me preocupo, porque esa alarma tengo que ir al hospital, tengo que ir a la emergencia. ¿Por qué alarma? ¿Qué puede pasar? Si los signos de alarma son, son algunos, por ejemplo, el primero es cuando el dolor de cabeza es súbito y muy intenso, es decir, sube hasta 10 de intensidad, que es lo máximo. Ese es uno. ¿Y en cuánto tiempo sube? En 5 segundos. No, pero no te entiendo el tema de alarma. O sea, ¿qué, qué, qué? Para mí alarma es emergencia. O sea, ¿se presentó ese dolor y me presenta tal cosa? O sea, ¿debería ir corriendo al doctor o debería tomar una pastilla especializada? ¿Por qué le llamas alarma? Sí, claro, la forma de abordaje del paciente con signos de alarma de un dolor de cabeza es llevarlo a la emergencia, como este caso que estoy presentando, ¿no? Que es de un momento a otro súbitamente se presenta el dolor de cabeza. En 5 segundos llega a 10. El dolor de cabeza empieza poco a poco, leve, ¿no? Y te va hasta cierto grado insoportable, tomas tu pastilla y te pasa. Pero en el caso de la migraña, ¿cómo es? En el caso que usted está... En el caso que estoy narrando, de frente a la emergencia, porque puede ser una ruptura de aneurisma. A eso me refiero, o sea, si de pronto... Esta es una emergencia médica, una cefalea de emergencia. Pero esa no es una migraña. No, porque la característica de la migraña es que lentamente va aumentando. Es decir, en el lapso de una hora, aumenta la intensidad desde 1 hasta 10 kilos máximo. A ver. O nuevo, hasta tal punto de vomitar. Nuevamente, en el ánimo de que nuestros amigos oyentes médicos en acción nos puedan entender nuestro público de todo el país, ¿no? Migraña es un tipo especial de dolor de cabeza que se presenta con ciertas características precipitadas por la luz o por el ruido, que tiene una, diría que una característica determinada y también una intensidad progresiva. Más bien, me deben de preocupar ciertos tipos de dolores de cabeza que podrían simular esta migraña, que por ejemplo puede haber una ruptura de un vaso sanguíneo al interior de nuestro cerebro que es muy intenso y que eso no debe confundir con una migraña convencional. Claro. ¿No es cierto? Sí, porque tiene características. Igualmente las que, por ejemplo, de pronto yo tengo este dolor de cabeza y no debo entender como normal que de pronto tengo una pérdida de movilidad del brazo o de la pierna o del en mi cuerpo, no, ahí puede haber un problema neurológico también. Sí, sí, sí. Entonces, ahí más bien no debería ser tan conservador y mirar simplemente el dolor de cabeza como un problema trivial, sino más bien como un tema peligroso. Y ahí es una alarma. Exacto. Ahora, yo tengo una pregunta también, ¿y el vómito, o sea, las personas que sufren migraña es normal o ya es un extremo que tendría que aleitar, oye, algo está pasando aquí, me voy directo al hospital? No, en realidad el vómito es un síntoma más de la crisis migrañosa, es decir, del dolor de cabeza en sí de la migraña, ¿no? En ese momento se presenta. Pero si, por ejemplo, en este caso que le estoy narrando, paciente de 50 años que de un momento a otro le viene el dolor de cabeza, en 3 segundos sube la intensidad de 1 a 10 y vomita, eso lo más probable es que sea una ruptura de aneurisma y la condición es llevarla a la emergencia en una. Muy bien, regresamos en Médicos en Acción con nuestro amigo el doctor Alberto Tejada y el doctor Cristian Gutiérrez, estamos hablando acerca de los síntomas de la migraña y otros problemas también. Y claro, es muy importante distinguirla, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, ya volvemos amigos, no se vayan porque tenemos muchas novedades aquí y vamos a continuar con nuestras campañas sociales también en Médicos en Acción porque es el único programa que aparte de llevarles información, siempre trata de brindarles este apoyo a través de nuestras campañas sociales. Ya regresamos. Y todos mis amigos de San Juan del Urigancho y distritos que viven cerca a San Juan del Urigancho pueden acercarse ahora mismo a la clínica San Marcos para que vayan a recoger sus lentes de sol porque el calor está que quema y nosotros pues nos ponemos la camiseta y hemos conseguido pues unos lentecitos gracias a Médicos en Acción y gracias a Exitosa totalmente gratis para todos ustedes. Vayan a la Avenida Santa Rosa 1719, Avenida Santa Rosa 1719 en San Juan del Urigancho, cruce de la Avenida Los Jardines con la Avenida Santa Rosa o marquen el siguiente teléfono para reservar su cita, 758-4110, 758-4110. Estamos acompañados del doctor Cristian Gutiérrez, él es neurólogo hablando acerca de la migraña y también nos acompaña el doctor Alberto Tejada y yo le comentaba en la pausa del doctor Alberto Tejada que hoy en día yo no sufro de migraña pero tengo muchos amigos, hay un porcentaje bien alto que sufren de migraña, incluso están fastidiosos, dolorosos, la migraña que muchas personas no dejan, no pueden ir a trabajar y dejan de hacer muchas actividades. Totalmente, se cancela el día, cambia tu panorama, es más común en mujeres creo yo, pero igualmente sería bueno preguntarle al doctor Gutiérrez eso, ¿no? O sea, ¿cómo es que normalmente se presenta esta crisis de migraña y de verdad en qué deriva naturalmente y qué podríamos hacer con esta persona que tiene este dolor característico que tú bien lo has descrito, del costado, estimulada por la luz y por el ruido? Por ejemplo, él me imagino que él tiene estos pródromos y sabe que le viene el dolor porque yo me imagino que el migrañoso ya se conoce, como tú con los cálculos, él sabe que ya le viene la crisis y comienza un dolorcito. ¿Qué pasa con él regularmente? ¿Cómo hace nuestro amigo o amiga de a pie que nos está escuchando o nos está viendo a través de exitosa para distinguir si él cree que puede tener migraña? En primer lugar, más o menos él se da cuenta, ¿no? ¿He almorzado o no he almorzado? No, entonces no es por falta de comida. De un momento a otro he salido a la calle, me ha dado el sol, gatilló mi migraña. Entonces, esta es una crisis migrañosa. ¿Qué hago? Voy a la farmacia y compro de pronto dos paracetamoles y una taza de café que tengo a la mano. O de frente una ergotamina más cafeína. Que mucha gente no sabe o ignora de que la cafeína calma el dolor de la cabeza. Por eso que yo algunas veces en la consulta le recomiendo al paciente un paracetamol o dos paracetamoles más una taza de café. Y así muchas veces mitigan el dolor de la intensidad más o menos de nueve, bajan a dos la intensidad y de esa manera manejan, ¿no? O en otros casos, cuando más o menos están en el 20%, o sea, de cada 100 pacientes, 20, tienen ese aviso, ese pródromo, esa premonición que viene a acompañar el dolor de cabeza. Por ejemplo, huelen algo mal. O de pronto ven lucecitas, manchitas, rayitas en el campo visual. Uy, me viene la migraña. Y es ahí donde, en el acto, ellos compran su pastilla o si la tienen en la cartera, se la toman y se yugula el dolor. Yo tengo una consulta. En el caso, por ejemplo, de las mujeres que menstruan, ¿no? Yo conozco casos de personas que tienen mucho dolor de cólicos, ¿no? Y otras personas que no sufren tanto dolor a la hora de menstruar. En el caso de la migraña, ¿no? La persona que sufre migraña siempre va a llegar al nivel 10 o hay personas que tienen su migraña en nivel 2, nivel 3, o eso no se va a saber nunca. Si hay una relación hormonal, ¿no? Se menciona que cuando hay, se produce la caída de las hormonas, se exacerba la intensidad del dolor de la cabeza. Es más común en mujeres, ¿no? Sí, es más común. Porque yo más bien veo la historia un poco de lo que Daniel decía, ¿no? Que de pronto hay gente que conocemos que tiene que cancelar su día porque ya viene su día de crisis. Pero realmente es necesario cancelarlo porque a veces como que yo no... A ver, yo tengo una empresa, ¿ya? Y tengo algunos trabajadores y de los 30 trabajadores que tengo, hay como 4 que sufren de migraña cada cierto tiempo y no van a trabajar. Entonces yo, la verdad es que no... Es que ellos a veces escuchan... Yo los veo, a veces buscan lugares oscuros, donde no haya luz, donde no haya ruido. Y tanto tiempo dura también. Y eso, cuánto tiempo dura. Sí, o sea, la migraña es incurable, pero ahí muchas veces depende el manejo. En estos casos, cuando es muy frecuente, las crisis migrañosas, yo le digo al paciente, tratamiento preventivo. Hay dos tipos de tratamiento, el abortivo y el preventivo. Lo que les digo es el tratamiento abortivo. Pero el preventivo es darle una pastilla al paciente por lo menos 6 meses, para que esos 6 meses esté libre del dolor de la cabeza. Pero ahí estás un poco medicándolo permanentemente, casi. 6 meses, o tal vez un año. Pero incluso he tenido un paciente que me vino y me dijo, doctor, quiero terminar el doctorado. ¿Qué hacemos? Fácil. Dos años, tómeme. Ácido valproico, 500 miligramos, una tableta en la noche, y se acabó tu dolor de la cabeza. Vas a estar más tiempo con la familia, vas a dedicarle más tiempo a los tuyos, y vas a lograr todos tus objetivos. Y planificamos esto, y se dio en el tiempo, que terminó la maestría, feliz la familia y su entorno laboral, porque muchas veces hay esa trilogía. Muy bien. Doctor, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. ¿Dónde lo ubicamos? Estamos en el Policlínico Dafi Salud. Ahora vamos a estar con una campaña de aplicación de toxina botulínica en los casos de migraña, que también es parte del tratamiento de algunas migrañas refractarias. Que es muy interesante, ya tengo varios casos reportados. Incluso había una paciente que me llamó hace poco para aplicarle durante la gestación. ¿Cómo lo aplicas eso? ¿Dónde lo aplicas? Son tres puntos a nivel temporal, otros en el esplenio capítoris, en el esplenio capítoris y también en los músculos dorsales, el dorsal ancho y también a nivel frontal, que inicialmente se descubrió para las arrugas, pero posteriormente se vio que en estos pacientes calmaba el dolor de la cabeza. Pero la aplicación de la toxina botulínica es a nivel amplio, incluso para la hiperhidrosis y en el caso de urología también está demostrado. O sea, están colocando aplicaciones sobre la piel para, sobre todo aquel recurrente, me imagino. Subtérmica y también intramuscular, en el músculo también. Ok. Muy bien. Yo creo que está bueno. Gracias, doctor, por acompañarnos. Igual, muchas gracias. Interesante el tema, ¿no? No sabía que eso colocaba realmente toxina botulínica para... Porque sí, efectivamente... ¿La están usando para varias cosas? Sí, sí, sí. La usan para la estética, ¿no? Para el estiramiento de la piel, para... Efectivamente, cuando hay vejigas hiperactivas, también se coloca a nivel de la vejiga. Pero no sabía que se colocaba en puntos específicos para mitigar el efecto del dolor de cabeza, sobre todo en el paciente migrañoso, ¿no? Pero yo creo que el mensaje claro es el diagnóstico. Yo te digo, de verdad, el dolor de cabeza puede tener muchas manifestaciones y ser de muchas causas, ¿no? Pero claro, hoy hemos concretado aquí el tema de la migraña, que es un tipo característico de dolor, pero también hay dolores de cabeza que tienen trasfondo de una enfermedad. Me olvidé de preguntarle al doctor si a través... O sea, ¿cómo es la evaluación? ¿Solamente es con el diagnóstico que da él por la descripción del paciente o hay exámenes que se realizan para... Sí, normalmente hay exámenes, inclusive hasta muchos de ellos hay que hacer registros encefagrográficos para saber el tipo, porque hay una suerte de una mini crisis convulsiva, chiquita, que es la que produce todo ese estatus. Y por supuesto lo más importante es que hay que descartar otro tipo de problemas, tumores, situaciones, insisto, aneurismas y una serie de cosas que, por supuesto, no nos podemos quedar solamente en el síntoma, ¿no? Una persona que tiene un dolor de cabeza recurrente tiene que ir al médico, al neurólogo, hacer una investigación. Ya, si me quedé al final con la etiqueta de que tú tienes una migraña porque todo está normal, me quedé con ese factor, ya es el manejo de esa migraña. Hay que descartar más allá. Exactamente. O sea, yo creo que quedarse con el diagnóstico ya es después de un largo estudio donde yo ya es un tema de manejo, pastillas, hasta llegar a esta novedad de ponerse la botulínica, ¿no? Amigos, son las 4 y 42 de la tarde. Estamos aquí en Médicos en Acción por Exitosa. No se olviden de seguirnos a través de nuestras redes sociales, Facebook, Exitosa Noticias y Exitosa Go. Un saludo también a nuestros amigos que nos ven por Movistar, Canal 11 y Claro TV, Canal 30, Señal Digital 6.1. ¿Usted nos sigue, doctor Tejada, por Facebook? Claro que sí. ¿Sí? ¿De verdad? Tiene que estar en el celular ahí, ahorita voy a revisar el celular. Gracias, chequeé mi celular. Exitosa Noticias y Exitosa Go. Bueno, vamos, tenemos otro invitado más. Estamos lluvias de invitados. ¿Ah, sí? Lluvias de invitados. Así está bueno. El doctor Luis Castillo, él es cirujano cardiovascular. El día de hoy, pues, nos va a hablar acerca de las varices y por qué se producen las varices. ¿Usted tiene varices? Sí. El otro día me hicieron mi estudio de... ¿Pero en el calendario porque... No, ahí de... No, no, me hicieron mi chequeo y de pronto yo decía no. No, sí, mi mamá tiene, pero acá abajo tenía una pantorrilla, ¿no? Yo, la verdad, que ni enterado estaba de la... La verdad... ¿No se ve, pues, no? No, porque uno ve normalmente las externas, ¿no? Las que se ven más estéticamente. Esas venitas que están ahí movidas. Pero las importantes son las dificultades en el retorno venoso interna. Y a veces, como te digo, las mías, las que yo hipotéticamente, porque yo hago deporte, hago cosas de ese tipo... Y eso me parece extraño porque tú eres una persona deportista, ¿no? Pero yo creo que hay un factor que casualmente consultaremos ahora si tiene que ver la predisposición. Efectivamente, mi mamá y mi familia tienen dificultades con el retorno venoso, con las varices. Y yo creo que es un tema muy común, ¿no? Y lo más importante es saber, bueno, sabré si tengo y qué hacer, ¿no? Porque todo esto es un tema de tomar medidas, precauciones, información. Y sobre todo, cuando hay soluciones, tomar ese camino, ¿no? Doctor Castillo, ¿cómo estamos? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Sí, hay muchas cosas ahí que se han comentado que la verdad a veces es diferente de cómo se piensa y cómo es la realidad. En realidad no hay un factor hereditario, que es lo que me preguntaba el doctor Tejada, ¿no? Diríamos que es una enfermedad básicamente ocupacional. El sobrepeso y el trabajo permanente, una posición prolongada, favorecen el desarrollo de las varices. ¿No hay contexto de herencia? Yo tenía la impresión que había cierta predisposición con la cual yo nacía, porque mi madre tiene, mi abuela tenía, y hay varios así. No es por ahí. No es por ahí. Sí se ha hecho estudios, imagino que eso tiene siglos estudiándose, porque si es factor hereditario, dice, ¿cómo yo tengo una familia que tiene varices? Y se demuestra por estadística que siempre hay un factor. Pero si uno se pone a analizar, la persona que tiene varices lo hace después que comienza a trabajar. Después, en las mujeres, sobre todo más frecuente, después los embarazos, ¿sí? Y cuando suben de peso. Yo ya encontré la solución. No hay que trabajar. Si después es justo de trabajar, no hay que trabajar. Entonces, ¿cómo se explica si hay un maratonista? Cómo a las venas se le deforman tanto, ¿no? El doctor Dejada ha sido árbitro, ¿no? Un tiempo, y su trabajo predisponía a que las venas comienzan a dilatar. Hay varios conceptos. ¿El maratón también? Maratón. Porque también hago maratón. Maratón es un deporte prohibido para pacientes con varices. No te puedo creer. Pesas, máquinas de piernas. ¿Ya hago maratón? Spining. Susprende, maratón. Pero yo puedo correr por usted, doctor. Por eso que los pacientes que hacen maratón tienen las venas totalmente dilatadas. ¿Cómo se hace el maratón de médicos en acción? Claro que sí. Claro, como deporte permanente, ¿no? Me refiero, que lo haga ocasionalmente normal. Entiendo lo que pasa, que hay una sobrecarga venosa en ese punto. O sea, personas, el militar, el profesor, el que tiene trabajos así prolongados, la vena comienza a dilatarse, y sobre todo en el calor, en la temporada de verano, peor se deforma. Personas que trabajan de pie mucho tiempo. Mucho tiempo. Y en sobrepeso. También sentados mucho tiempo. Ah, también sentados mucho tiempo. Por eso hay secretarias que van a hacer venas dilatadas, ¿no? Porque trabajan más de 6 horas, 8 horas, 10 horas. Bueno, pero ¿qué hacemos? ¿No estamos echados? No, no, no. No nos dejó ni siquiera ni parados ni sentados. Echados también. Sí. En realidad el único deporte que se ha demostrado que ayuda a las venas y que estimula mucho el trabajo de la vena. ¿En natación? Natación. Ah, bueno. Una ya que salió porque ese está en el aire, está flotando. Exactamente. Entonces, por eso ahí se explica que hay personas que hacen mucho maratón y practican natación. Ellos nunca van a desarrollar problemas porque van a compensar la sobrecarga venosa. ¿Sí? Entonces, esa es la idea. Pero básicamente es controlar un buen peso y no tener posiciones prolongadas mucho tiempo. Y si va a trabajar así, sentado, parado, muchas horas durante la semana, con que haga natación una hora a la semana, es suficiente para que la vena se recupere. ¿Sí? Y no solo ese, doctor, pero otro deporte que se puede hacer. Está bien si se puede hacer otro deporte, como levantar las piernas y mover los tobillos. Cuando uno mueve los tobillos, activa todos los músculos de la pierna, pero sin la gravedad sobre la vena. Entonces, esa es la idea. Quitar la gravedad sobre las venas para que trabaje en forma homogénea. Y si se puede hacer eso, ¿cómo dice? En su ducha, cuando se da cuenta. Que levantas el pie y lo mueves así. ¿Echado o parado? Puede ser. El agua, solamente el agua estimula la vena. No, no, pero me refiero a esa que tú dices que mueves el tobillo. ¿Cómo es? Exactamente, tiene que estar un poco levantado. Esa, quitarle la gravedad encima. O sea, con que esté 45 grados o 90 grados. Del pie al aire libre, ya. Sí. Y ahí mueve el tobillo. ¿Puede ser echado o de pie? Puede ser echado o de pie. Para un costado, así, cualquier lugar. Cualquier posición, porque el solo moverlo, ahora más, mueve los músculos incompletos. Y esa es la bomba muscular, se llama, de la vena. Yo me preocupo mucho por mis amigos taxistas. Entonces, yo estoy pensando que en el semáforo, porque ya ponen el embriague y ponen el freno de mano, pueden estirar las piernas y moverlos todo bien. Bueno, pero es que en ellos tiene más lógica y ponerle aire acondicionado hacia los pies. Algo tan simple, ¿no? Hacia las piernas. Ahí yo me pongo aire acondicionado en la cara, abajo nada. Por eso me tengo una pantorrilla. ¿Y la temperatura? Es una temporada en estas que la... Sí. En esa temporada, el paciente que más o menos tenía un control, se desmejora en esa temporada. Por eso que en esa temporada tenemos harta cantidad. ¿Estoy haciendo el ejercicio aquí, Ori? Exactamente. Y va a sentir un alivio, ¿no? Sí, sí, sí. Siente un alivio porque las venas están trabajando con la bomba muscular. Bienísimo, ¿ah? Sí. Entonces ya con eso ya tienen una buena costumbre. Ya, o sea, en el ejercicio. ¿Y colocar almadones para levantar un poquito las piernas? Eso que eso es pasivo. O sea, que no mejora con respecto a un movimiento simple. O sea, con la posición así, abajo, mover los tobillos, va a ser mucho mejor que solo levantarla. Pero si puede levantarla sin mover el tobillo, mucho mejor. Ahora, doctor, yo creo que es un tema importante. Me parece bien bacán comenzar por los ejemplos prácticos. Pero, ¿cómo se manifiestan las varices? ¿Cómo puedo saber si yo tengo...? Por ejemplo, yo como he sabido que tengo una varice, a lo mejor, porque el otro día me fui a una reunión con el doctor, me dice, oiga, hágase un chequeo acá con una ecografía. Ah, mira, le hemos encontrado. Yo, ni idea, pero manifestaciones. ¿Hay alguna sospecha por la cual uno puede decir, me voy a hacer un examen para tener un diagnóstico? ¿Cómo puedo hacer un diagnóstico de varices? Exactamente. Hay un punto ahí crucial. Como en toda enfermedad cardiovascular, las varices son asintomáticas. O sea, no duele, no se manifiesta nada, no pica, nada. Le digo eso porque hay pacientes, doctor, yo no tengo nada, ¿no? Claro, claro, yo no tenía nada. Yo no tenía nada, ahora tengo varices. Exactamente, pero si uno indaga poco a poco ahí, piense bien, le pesa la pierna, le cansa la pierna, sobre todo cuando está mucho tiempo parado, transgirando mucho. Y tiene sobrepeso. Y tiene sobrepeso y su trabajo es así, entonces diría, ah, hay un indicio que la vena está sufriendo algo. Entonces puede haber una sobrecarga venosa, puede haber un reflujo transitorio o un reflujo permanente. Ahí va desde etapas de eso. Y el estudio principal es el estudio llamado ecodople, que usted lo mencionó, ¿no? Claro. Y, este, en realidad, la enfermedad se llama insuficiencia venosa crónica, ¿no? Las varices solo es un estadio más avanzado de esa enfermedad. Entonces muchos pacientes no ven varices, pero sí ven pesadices y cansancio. Doctor, me pesa, me cansa, pero no tengo nada de veces en la pierna. Pero entienda, eso es lo que se ve. Porque la enfermedad, como el doctor también lo comentó al momento, empieza en la parte interna. Ahí empieza el reflujo, ahí empieza la sobrecarga, ahí empieza todo. Y empieza con pesadices y cansancio, que muchos pacientes no lo sienten y asumen que es por la edad. Es porque yo trabajo bastante, ¿no? Acá como, bueno, estoy sentado, vamos a trabajar mucho. Entonces, eso debe ser. Cuando puede ser metido ahí un problema insuficiencia venosa, leve, transitoria, ¿no? Hay muchos estadios que podemos verlos. Y el estudio principal es el ecodople. Son las 4 y 51 de la tarde y vamos a abrir nuestras líneas. Señores, marquen nuestros teléfonos. 2-5-1-94-22, 2-5-1-94-22 y el 4-6-7-4-4-4-9-9, 4-6-7-4-4-4-9-9 son los teléfonos de Exitosa. Repito una vez más, 2-5-1-94-22 y el 4-6-7-4-4-4-9-9. Nos acompaña el doctor Castillo y estamos hablando acerca de las varices y por qué se producen. Pero, mientras llama a nuestros amigos de Exitosa, yo tenía una consulta en relación a estas venitas que aparecen en las piernas también. O sea, lo externo. Lo externo. ¿Es familia de las varices o no tiene nada que ver? Sí, es un signo de sobrecarga. Ah, eso sí, no sobrecarga. Entonces, la persona que trabaja, acá el doctor Dejada corre y lo lógico, yo le calculo que debe tener unas venas ahí amarcadas en la zona. ¿Sí? Porque su trabajo ha exigido eso. ¿Sí? Acá también, amigo, trabaja muchas horas sentado y acá se va a trabajar a otro lado y sigue trabajando todo el día. ¿Y por qué no me dice que paro corriendo así como el doctor está acá? Me arranca, me lanza la de sentada. Te ha puesto de sentario rápido. Ahora, y otro detalle, en las mujeres es cinco veces más posible que haga varices que un varón. Por dos motivos, anatómico, tiene menos válvulas la mujer que el varón, por eso tiene menos resistencia, y dos, el embarazo. Muy bien, vamos entonces a recibir su llamada. Señores, 251-9422 y el 467-4499. Estamos en Exitosa, la radio y la televisión del Perú. Aló, buenas tardes. Aló. Aló. Aló, buenas tardes. ¿Con quién de buen gusto? Aló. ¿Me escucha? Giovanna Mediado. ¿Qué tal, Giovanna? A ver, baja por favor el volumen de tu televisor o de tu radio para hablar directamente por el teléfono. ¿Ya estás? ¿Giovanna? Ya. Ya, ahora sí. ¿Cuál es tu consulta, Giovanna? Hablo de San Borja, mira. Quiero hacerte dos consultas. Está dando el médico, el que es especialista en varices. Yo tengo a mi padre que tiene varices externas y se le ven las venas muy gruesas. Cuando lo pasé por el especialista, nos dijeron que tenían que operarlo. Mi pregunta es, ¿hay algún riesgo? Mi padre tiene 68 años, de que operen esas varices o no, o sería lo recomendable, porque las venas son bien pronunciadas hacia afuera. Y por otro lado, otras personas nos indicaron que hay unas medias especiales que llegan hasta la rodilla, que ayuda a que esas venas se desinflamen y que baje lo que es el tema de las varices. ¿Es correcto eso o no? Muy bien, muchas gracias por sus dos consultas. Sí, empezamos con la... Vamos un poco con las soluciones ya, ¿no? Sí, la última. Las medias en realidad son medias para prevención de varices. O sea, si ya tienes las varices, ya no, tienes que operarte. Exactamente. Es un tema ahí contradictorio porque el paciente no lo soporta, se incomoda y cree que el tratamiento tiene que seguir así. ¿Lo uso? ¿Ah? ¿Yo uso las medias? Para prevención. Para prevención. Exactamente. Claro que sí. Hay mucha gente, hay gente deportista que lo entiende así y usa las medias para prevención y pueden correr, trotar y todo con tranquilidad. O sea, eso sí es un buen... Pero antes de eso tiene que ver si no hay problema de insuficiencia venosa ya instalada. Porque si está instalada, más bien está ocultando la enfermedad y puede ser que siga pobrezando. El detalle es, como le decía, si el ecodopler demuestra que hay insuficiencia venosa crónica y es severa, ya es un criterio quirúrgico. Pero para eso también tiene que valorarse, el paciente tiene 68 años de edad, qué tanto labora, qué tanto se moviliza. Si hay mucha movilización y el paciente sigue muy activo, sí corresponde a hacer una cirugía. Y la cirugía tiene un montón de... hasta tres formas. Hay la cirugía abierta y la cirugía endovascular, que es una ablación, sea con láser o con radiofrecuencia. Y una última que se ha salido, que es un adhesivo médico. Así como se cierran los aneurismas, se pueden cerrar también las varices internamente. Cada uno, más compleja que la otra, pero todos tratan de eliminar las varices desde su punto de origen. Pero más allá de recibir la siguiente pregunta, más bien va a ser importante en terminar definir cuándo hay que operar un paciente. O sea, no sé si en todos los casos la alternativa sea operación. Hay dos cosas que tienen que ver. La parte venosa interna tiene dos partes, la superficial y la profunda. Y en esa parte, si la profunda aún se mantiene bien, se puede operar la varices. Y lo que pasa es que se elimina la varices y la sangre se redistribuye por la parte profunda. Entonces, en esa parte sí se puede hacer la cirugía. En pacientes muy añosos, o sea, de mucha edad, lo que pasa es que tanto se han descuidado que tienen lesionadas las dos partes. Así que ahí ya no hay criterio de cirugía. Y el otro criterio también que les decía era sobre la actividad. Si la persona ya está, como dice, en muy poca actividad, tampoco conviene hacer una operación porque se somete a un riesgo necesario. Muy bien, muy bien. Vamos entonces con la siguiente llamada. Aló, buenas tardes, exitosa. Aló. 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 Buenas tardes, gracias por llamar. ¿Con quién tengo el gusto? Tengo el gusto con la señora Erika Dávila. Señora Erika, ¿cuál es su consulta? Mire, joven, yo tengo ya un problema, va para el doctor. Mire, doctorcito, yo tengo un problema ya más o menos un año con este dolor intenso que ya cada día se hace más fuerte. Mire, ya puedo... Escuchamos, adelante. Mire, yo ya no puedo ni caminar. Ya no puedo caminar mucho, me duele, me quema, me hinca. Y cuando ya descanso, por ejemplo, si yo tengo mis labores 12 horas o 10 horas, llego a mi casa y me pongo a sentar y siento que las venas comienzan a zumbarme. ¿Y tiene sobrepeso? La verdad, no sé qué hacer. Me saqué en el seguro un ecografía Doppler, pero me fui a solidaridad porque en el seguro para sacar una cita es terrible. Y ahí me dijeron, no, no hay nada que tienes que sacarte nuevamente particular. Y la verdad, yo soy ama de casa y yo no tengo las posibilidades, pero yo ya no aguanto ese dolor. ¿Qué me recomienda, doctor, por favor? Ya, como les decíamos, lo que hay que tratar siempre es la causa, ¿no? Es el sobrepeso. Y bueno, su trabajo, como dice, trabaja 12 horas corridas, entonces es otro factor. Pero si no puede cambiar de trabajo, disminuir su trabajo, el peso es crucial que tiene que controlar. Dos detalles también tienen que ver. Así como se lastimó las venas, que no sé, el resultado del ecodoppler, también hay otras estructuras que se lastiman como son la parte muscular, neuropática, y eso también tiene que evaluarse, no es solamente aislada. Como les decía, los pacientes que tienen problemas de varices, mucha gente solo dice que solo tiene pesadillas y cansancio y nada más. Pero la varices en sí no tiene mucho dolor, pero sí incrementa la molestia de otras enfermedades. Si el paciente sufre de problemas de columna, neuropatía, problemas radiculares, con la varices la molestia va a ser el doble o el triple. Y entonces muchos pacientes he visto que quieren copiarse, decir, sí doctor, porque me duele, me duele, me duele. Y yo tengo que explicarle, la cirugía no va a quitar el dolor. Lo que va a hacer es quitarle la pesadilla y el cansancio, hasta hinchazón de las piernas, pero el dolor puede ser que quede si no se detectó otro problema adicional que ha tenido. Puede ser neuropático, muscular o tendinoso, ¿no? Otro tipo. Doctor Castillo, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy aquí en Médicos en Acción. ¿Dónde lo ubicamos? Cuéntenos, ¿hay alguna campaña para mis amigos de Exitosa? Sí, este, claro, mencionó una parte que era la parte estética. Una vez que el paciente tiene, no hay problema interno, no hay problema superficial y solo tiene venas crecidas en la parte de afuera, hay tratamiento de escleroterapia, que es un tratamiento estético netamente. Eso estamos ofreciendo en la red de DAFI Salud y en la zona de SurcoSalud, en la OCDES, un descuento del 20% sobre lo también, ¿no? Entonces, lo invitamos para el día lunes, de 8 de la mañana a 8 de la noche, para hacer estos procedimientos y o estudios para ver caso por caso. Listo, doctor. Muchas gracias. Amigos, ya saben, en San Juan del Urigancho está la campaña de los lentes de sol, totalmente gratis para todos ustedes. Así que, por favor, acérquense a la Avenida Santa Rosa 1719, Avenida Santa Rosa 1719 en San Juan del Urigancho. También, el próximo lunes, hay una campaña en Pamplona. Mis amigos de Pamplona, en San Juan de Miraflores, en la clínica Divino Niño, a partir de las 3 de la tarde, hay consulta oftalmológica, te van a hacer la media de la vista, la presión ocular, el fondo de ojos, descarte de enfermedades oculares. También vamos a estar con los lentes de sol, así que aprovechen esta oportunidad. Para mayores informes y para que reserven su cita, tienen que marcar el 758-4110, 758-4110. Vamos a regresar después de la pausa en Médicos en Acción. Ya volvemos.